Hola, yo soy Susana. Y yo soy Alberto. Estamos de España y acabamos de tomar un curso con Nandano. Y la verdad, un curso de masaje Lumi Lumi. Y os recomendamos estudiar con él. Es una persona muy paciente, explica muy bien. Y un maestro impresionante. Bueno, Sergay es fantástico en todos los sentidos. No solo hace muy bien el masaje, sino que lo enseña muy bien. Y lo explica muy bien. Y una de las cosas muy buenas que tiene es muy cuidadoso. Y es muy sensible. Absolutamente recomendable aprender Lumi Lumi con Sergay. Gracias, Lelis.